Se fue por seis meses a Marte, pero lleva cinco años allá. Joe Malone habla solo con los hijos de punta y es el corresponsal más solitario de la historia. ¡Atento, Joe! ¡Un, dos, tres! ¡Atento, Joe! ¿Cómo va la campaña, Joe? Queridos children, queridas... ¡No, no, no! No puedo saludarlos así. ¿Cómo están, children? ¿Cómo están, pasándin? Bien, bien. Estamos pasándin bien. ¿Y tú? ¿Y tú? La familia, las mascotas... Ah, muy bien. Está políticamente correcto. Bien, bárbaro, Joe. Está todo perfecto por acá. ¿Tú cómo estás? Bien, no. Disculpen si estoy más trivial que en otras oportunidades, mis children, pero la Corte Electoral de Marte, organismo que ellos presidieron, por supuesto, decretó una veda electoral de cara a las elecciones. Ah, ok. Hay veda. Perfecto. ¿Y cuándo son entonces las votaciones? Hay fecha, entonces. En breve. Hay mucha gente. En realidad no hay mucha gente. Hay muchos puestos que tienen que decidirlo. Todos esos puestos ocupados por mí. No nos hemos puesto de acuerdo, pero como es tan en breve, se declaró esta veda, así que no puedo hacer proselitismo, no puedo hablar de ciertos tópicos de conversación. Pero bueno. Lo entendemos. Esto no quiere decir que no puede hablar con ustedes, children, por supuesto. Tú sabes, Joe, que en general cuando se establece la veda, la veda es comunicacional y no se puede hablar de temas políticos al aire, pero sí se pueden mantener los cartelitos. ¿Hubo cartelitos en Marte para estas elecciones? Bueno, justamente hubo, casi digo el planeta rojo, y no puedo nombrar ese color porque es el color del partido, porque lo único que tenía para pintar la bandera era tierra del suelo marciano, así que hice un trapo de ese color que no puedo mencionar. Y lo hice a modo de cortinita en la ventana de la carpa estructural. Y decimos una cosa, ¿hay un partido que se llama Partido Colorado en Marte? No, no, no quisimos meternos con nombres de otros países. Básicamente el nombre del partido es el nombre del candidato, que también es el nombre del candidato vicepresidente, y de los 175 concejales, suplentes que vienen después. El mono candidato. ¿Qué es el partido? Yo lo llamo. Yo lo llamo. ¿Sabes qué? Partido Colorado y en Uruguay y en Paraguay también hay uno. Ah, ¿sí? Es cierto. Es verdad. Pero bueno, acá yo lo llamo. Disculpen que no lo diga así muy fuerte, pero tengo miedo yo mismo a escucharme y ponerme una penalización. Sancionarte. Autosancionar. Exactamente. Decime una cosa, Joe. En el sistema de gobierno que se va a establecer acá con 170 y pico de miembros en el Parlamento, ¿te parece que va a ser difícil llegar a acuerdos por ser tantos? Mirá, mire, perdón, tengo que ponerme así como de modo más informal. Mire, será difícil hasta ahora las conversaciones que hemos tenido dentro de la agrupación y con posibles agrupaciones competidoras han sido difíciles, han sido cruentas. Hemos tenido conversaciones con realidad monólogos hasta altas horas de la madrugada donde yo no lograba ponerme de acuerdo conmigo mismo en determinados aspectos de la campaña. Entiendo claramente. Me pasa muy seguido. Comparto eso contigo. Muchas veces no me pongo de acuerdo conmigo mismo y hay días que salgo con un punto de vista y al día siguiente con el opuesto. Exactamente. Imagínense después de cinco años y medio solo en un planeta. Lo que debe ser. Magnificado. Magnificado. Bueno, y decime una cosa. Las expectativas están en alto. No hay fecha todavía para la elección. Va a ser una elección. ¿Cuánto durará el proceso del escrutinio? ¿Cuánto vamos a demorar? Bueno, primero vamos a habilitar unas 20 horas. Creo que con 20 horas es suficiente para que nadie se quede sin votar. Ah, claro. Si hay gente en el local de votación. No, y por supuesto. Si hay gente después de esas 20 horas, si permanece alguien que todavía no votó, hay una extensión posible de tres o cuatro horas más y después comienza lo que es evidentemente lo más difícil, pese, digo, especialmente porque es nuestra primera elección. Entonces el escrutinio estamos haciendo de hecho algunas elecciones de prueba, a ver cómo contar esos votos, cómo están los votos observados, todo ese tipo de cosas, porque no es sencillo, no es nada sencillo. ¿Hay expectativa respecto del voto en blanco? O sea, ¿se espera un porcentaje muy alto de votos en blanco? Bueno, en realidad yo no tendría que darles datos acerca de las últimas encuestas porque estamos en veda, podemos hablar de una silla plegable, de la mancha de humedad, del planeta Venus, pero bueno, a ver cómo puedo decirlo sin violar la veda. Hay un porcentaje, hay un alto porcentaje de gente, de votantes habilitados, que votarían a uno de los partidos. Ajá, indeciso. Sería un porcentaje menor, rondando el 0%, que estarían dispuestos a votar en blanco. Ah, pero lo dijo. Lo dijo, lo dijo, pero no lo está escuchando nadie, es entre nosotros. Estoy tratando de disimular un poco con ustedes, chilen, disimulando, por favor. Ay, yo lo prendo fuerte. Es que a mí no me termina de... Yo está solo bajito y me lo repiten en moneda. Escúchame, ¿qué querés que te diga? A mí no me termina de cerrar todo esto, ¿qué querés que te diga? Y ahora tiene veda y no me puede seguir diciendo nada de lo que va a ser. No hay propuestas. Es una elección sin propuestas. Hay países enteros que están en la misma. Es puro Marte. Es del partido Buchon esa persona. Es bravo a Manu como votante, pero vos sabés que hay países enteros que están decidiendo prácticamente sin propuestas sobre la mesa, acá en la Tierra. Así que no se nos sorprende. Eso es cierto. Y además es cierto que el futuro del planeta dependerá de posibles minería, la industria, las naves espaciales que lleguen de la Tierra, ya sea para explorar o para explotar. Se viene el turismo espacial. Acá el turismo se cerró. Al menos en nuestro país no va a haber turismo. ¿Quién sabe si no tenemos que ir pensando en nuevos negocios para el país? Una de las posibilidades podría ser pensar en turismo interplanetario que salga desde acá y que no conecte con ningún otro país. Pero mirá si llevas el COVID para Marte. No, mejor no. ¿Qué situación incómoda? El partido JM, para no nombrar al candidato y al nombre del partido, estaría dispuesto en abrir su frontera planetaria siempre y cuando permanezcan con las escafandras, los trajes y todo eso puesto. Tomando claro los protocolos del caso. ¿Qué te parece si dejamos esto grabado para que quede un testimonio de esta charla? En código morse. Bueno, pero por favor no lo pasen hasta después de la selección. No se lo pasen a nadie nunca, pero menos antes de la selección. No, no, no. Respetaremos la beba. Escuchamos para otro lado. ¿Una suerte de bitácora quieren ustedes? Sí. Por favor, la bitácora. Bueno, está bien, escuchen para otro lado. Click. Bitácora de Joe Malone, número 2017. Querido diario, redactado. Redactado. Censurado. Omitido. Redactado. Y por eso creo que va a ser un gran redactado. Fin del censurado. Ah, no.